Y mira la visión que va a tener la gente. Pasar por arriba los árboles te cambia la vida y llega feliz a la casa después de un día de mucho trabajo. Y estéticamente se ve agradable por lo menos el video. Y hay otro tema, hay otro tema. ¿Qué es el tema, alcalde? Aquí se suprime o se cambia el uso del teleférico. El teleférico históricamente a nosotros nos pasearon los papás como panorama. Y segundo, como transporte para llevarte lo más alto de la cordillera para hacer esquí. Claro, claro. Y ahora lo que se está haciendo es transporte público. Por lo tanto hay un cambio radical en el uso. Y lo otro es que te garantiza el horario. Tú lo tomas y sabes que en 12 minutos te va a ir al otro lado. ¿Funcionaría 24 horas? ¿Funcionaría todo el día? No, no, no. Tiene un horario de funcionamiento. ¿Cómo el metro? Como el metro. Como el metro. Pero la gracia es que yo sé que si llego a su empresarial a dar lugar. En 12 minutos más estoy en 12 minutos. Estoy en la reunión desde Providencia en su empresarial. Claro. Usted habla de que esto transportaría a 6.000 personas por hora. ¿Eso en horario normal o en total o en horario punta serían más gente todavía? En horario normal lo que se calcula que son 3.000 personas. Que van y vuelven. Que van y vuelven. ¿Ya? Entonces los que llegan vuelven y van. ¿Por hora? Por hora. Por hora. Y estamos hablando de 1.000 autos por hora también. Claro, porque si tú calculas que esas 1.000 personas tienen que llegar allá porque van al dentista, porque van a cualquier cosa. Tienen que llegar. Lo más normal es que van a usar el auto. Y ustedes han pasado por el Américo Despucio. Terrible. Colapsados. Es una locura. Es terrible. Es una locura. Entonces, si tú calculas que son 3.000 personas hacia Providencia y pones 3 personas por vehículo. Claro. Son 1.000 autos que le van a congestionar o que no van a andar buscando estacionamiento en Providencia. ¿Cuánto costaría la ida o se cobra y de vuelta? ¿Cuánto costaría el pasaje? A ver, lo que se calcula que serían como 600 y tantos pesos. Pero la idea es que esté integrada en el sistema público y eso es lo que hemos planteado y el ministerio está haciendo para que lo... Claro. Y ha habido 18 empresas que ya han comprado las bases de licitación. Entonces, hay interés. Hay interés, claramente. Si uno ve, como usted lo explica, visualmente no molesta, que era uno de los temas que la alcaldesa de Providencia decía, esa mole, van a venir a llenar de cables visualmente, por lo menos en el proyecto que es el que estamos viendo en batalla. A mí, personalmente, no me molesta, se ve amigable. Dos, sabiendo los tacos que hay. Porque primero estaba precisamente el camino en la pirámide y se hace este túnel para descongestionar la pirámide. Hoy día la congestión está en el túnel y en la pirámide. Es peor. O sea, no sirvió de nada hacer el túnel. Bueno, sí, quizás algo, pero finalmente el túnel está toda hora en las dos partes.